Bueno, pues la idea que yo había preparado era un poco contar qué podían aportar, sobre todo los huertos comunitarios, es decir, como experiencias emergentes, es decir, como un poco proyectos sociales que durante los últimos 3-4 años han empezado a proliferar por los distintos barrios de la ciudad, que pueden aportar ese tipo de iniciativas al tema de la regeneración urbana y especialmente a la cohesión social, que era un poco el marco en el cual nos habían convocado. Bueno, sobre todo porque veáis fotografías, que quizás es un poco ilustrativa si no es que tenga mucho texto la cosa. Bueno, así tenemos la puerta de Alcalá, ¿no la habéis visto últimamente? Bueno, pues un poco los huertos comunitarios serían unas experiencias que parten un poco sobre todo de iniciativas ciudadanas, iniciativas vecinales que recuperan espacios degradados de la ciudad, zonas interbloques, zonas baldías al lado de infraestructuras, autovías o vías de tren, espacios o zonas verdes degradadas y que están infrautilizadas o convertidas en cagaderos de perros. Y bueno, son estas zonas las que devienen en huertos comunitarios. Aquí tendríamos algunos de los rasgos que desde la red de huertos hemos ido consensuando para entender qué es lo que podemos entender por huerto comunitario. Es decir, pues encontramos que enfatizan la producción de relaciones sociales por encima de la producción de alimentos. Es decir, que aunque en todos los huertos se plantan verduras y hortalizas, su mayor función no es autoabastecer de alimentos a los grupos que lo promueven, sino tratar de generar espacios de convivencia, espacios de encuentro en los barrios y transformar un poco las relaciones sociales que se dan en ese entorno. Son iniciativas generalmente gratuitas. Cada colectivo se encarga de gestionarlas económicamente, es decir, de comprar herramientas, de hacer las inversiones que haya que hacer en tema de tierras, de inversión en plantas, semillas y demás. Y bueno, pues se organizan autogestionadamente, se suele trabajar a través de metodologías participativas. Son espacios públicos abiertos al disfrute de la ciudadanía a los que se les devuelve un valor de uso que antes no tenían. Y bueno, es importante lo de la precariedad estructural, es decir, los huertos comunitarios no tienen ningún tipo de reconocimiento, normativa, regulación en nuestra ciudad y en casi ninguna ciudad del Estado español. Es decir, hay alguna iniciativa regulada así puntualmente, pero no hay un marco de referencia como puede existir con los huertos de ocio u otras figuras. Y bueno, pues digamos que eso somete a las iniciativas a una precariedad absoluta en cuanto al acceso al agua, en cuanto a la estabilidad jurídica, puesto que el 85% o 90% de las iniciativas son ocupaciones de solares y bueno, pues no hay ningún papel que garantice o que permita el uso legal de ese espacio. El acceso, bueno, pues el tema de que muchas de estas iniciativas no tienen ningún tipo de infraestructura que pueda, digamos, facilitar la actividad hortícola en el marco de un descampado o de un solar urbano. Y bueno, pues luego como rasgos lo que se produce no se puede vender también, es decir, que son productos destinados al autoconsumo o a la realización de comidas populares o eventos así un poco sociales. Y bueno, pues que se trata de que estos huertos funcionen bajo los parámetros de la agroecología con todas las dificultades que tiene el tratar de aplicar este tipo de manejos agrícolas en los solares o en las zonas en las cuales se está cultivando. Bueno, este es un poco el mapa de ahora mismo de los huertos que tenemos en Madrid y ahora mismo rondaremos la treintena de iniciativas y bueno, pues como vemos están dispersos por el conjunto de la ciudad, sobre todo en las periferias, los antiguos barrios obreros en las periferias y unas cuantas iniciativas bastante singulares en lo que vendría a ser el centro urbano. Bueno, simplemente voy a tratar de lanzar como ocho o nueve ideas así claves de, bueno, qué están aportando los huertos o qué podrían aportar a la cohesión social. La primera sería recuperar espacios degradados, es decir, dignificar espacios que en los barrios están infrautilizados o que incluso tienen una percepción social, cognitiva desagradable, pues hacerlo desagradable. Esta es la iniciativa del barrio Pilar, el primer huerto comunitario del año 2006 o así es la iniciativa y bueno, pues este es el primer día que van a trabajar y bueno, pues aquí siguen con la limpieza, el desbrozado y esto se ha quedado para allá. Y este es un poco pues como estaba en la actualidad, pues lo que vemos es un cambio sustancial del espacio físico, es decir, que sí que se dan pequeñas, parciales, locales y si queremos muy restringidas espacialmente, pero transformaciones sustanciales del espacio. ¿Esto de qué va acompañado? Va acompañado de lo que llamamos una rehabilitación relacional, es decir, no se trata solo de recuperar los espacios sino principalmente de que esos espacios se recuperen a través de un uso social intensivo y significativo de la gente del entorno. Y además espacios pues que al no tener ningún, no estar diseñados para ningún tipo de función o uso, pues permiten una pluralidad de usos y de actividades. Bueno, pues estas son las fotos del huerto de mi barrio y bueno, pues este es el grupo que los viernes se junta a tejer, a hacer punto allí en primavera, verano y otoño. En invierno ahora se recogen en el local porque hace frío. Da lugar a fiestas populares, espacios de encuentro, actividades culturales al aire libre, cine de verano, o sea, bueno, pues los huertos posibilitan un montón de actividades que le devuelven un uso intensivo al espacio público y además pues ayudan a retejer relaciones sociales, a rehabilitar ese espacio físico y relacionalmente. Bueno, como vemos, pues los huertos también colaboran con instituciones, colegios, centros de día, centros de terapia ocupacional y bueno, pues es una de las imágenes de las actividades que hacemos con los niños del colegio que vienen a plantar ellos lo que es la huerta de verano durante los tres años que llevamos de iniciativa. ¿Qué rasgos tiene este espacio público? Pues uno de sus rasgos principales sería que es un espacio público autoconstruido. Es decir, generalmente la ciudad está planificada, diseñada y construida por técnicos y normalmente somos usuarios del espacio público, pues ya si queremos un espacio dado. Pues los huertos y en este caso, bueno, una plaza gestionada comunitariamente en la cual han construido un huerto vertical porque es sobre el cemento, nos permiten autoconstruir el espacio público, es decir, darle la forma que nosotros y nosotras queremos. Y esto tiene, bueno, estas son las maceteras, también vemos el mobiliario, casi todo con materiales reciclados frente a un poco la lógica de construcción con material un poco nuevo y sobre todo esa homogeneidad espacial que tenemos en las plazas lisas de granito con un árbol y bancos sentados cada uno mirando para un sitio diferente para que no nos veamos la cara. Ese espacio público autoconstruido que fomenta, fomenta la apropiación del espacio, es decir, generalmente al usar espacios públicos que ya son dados, no podemos pensar, diseñar, proyectar, construir, mantener en el tiempo un espacio. Pues los huertos posibilitan que hagamos ese ciclo completo, ¿no?, de pensar colectivamente un lugar, construirlo, modificarlo, cuidarlo y, bueno, si hay que ir introduciendo cambios y mejoras, pues hacerlo, ¿no? Es un, digamos que eso a nivel psicológico, pues nos permite apropiarnos y sentirnos copartícipes del, bueno, de las transformaciones del espacio. Eso genera, generalmente, pues que nos corresponsabilicemos de, ya que nos hemos aprendido a cuidar nuestro pequeño espacio, y el que es el, pues el huerto, el jardín comunitario, se suele hacer una traslación a espacios un poco más amplios, ¿no? Es decir, que fomenta la corresponsabilidad en otros aspectos de la vida y de las relaciones barriales que trascienden lo que es el mero cuidado, ¿no?, del huerto. Esta imagen la tengo aquí porque es ilustrativo en lo que sucedió en este barrio. Este es el huerto del barrio La Concepción y, bueno, pues cuando empezaron a montar el huerto este, era un solar bastante grande, entonces dicen, joder, es que montar el huerto aquí, en todo esto tan grande es una pasada. Y además es el lugar al que vienen a pasear los perros los vecinos. Probablemente tendremos conflicto con los paseadores de perros. Entonces, a la idea que llegaron fue, bueno, pues delimitar una mitad, construir un pequeño vallado para que los perros no pasaran al huerto, empezar a construir el huerto y, bueno, pues a partir de ahí se empezaron a dar unas relaciones bastante extrañas con los paseadores de perros. ¿Qué creéis que pasó? A ver, ¿a alguien se le ocurre? Los perros se autoorganizaron y decidieron echar a los amos de sus casas. ¿A alguien se le ocurre qué pudo pasar con los paseadores de perros? ¿Nada? Bueno, pues los paseadores de perros empezaron a ver que su espacio de paseo de perros se podía haber amenazado porque el otro colectivo estaba mejorando ese espacio público, lo estaba dignificando, un solar abandonado lo estaba convirtiendo en un espacio bastante más agradable, vistoso y estaba cambiando la percepción social del solar en el vecindario. Entonces, entró una competencia sana, es decir, rara y extraña, en la cual empezaron a competir por ver quién era más cívico. Entonces, los paseadores de perros empezaron a construir papeleras, empezaron a autoorganizar la limpieza de la parte que a ellos les correspondía del solar, es decir, una cosa pues bastante anómala, ¿no? Y bueno, pues eso es particularmente simpático, ¿no? Es decir, que a veces estas iniciativas, por pequeñas que sean, pues logran sacar cosas, bueno, interesantes, ¿no? Bueno, este también es el huerto del barrio de la Concepción. Yo no sé si le doy un ojito. Ahí. Bueno, inclusión social, ¿no? Como comentaba antes, pues en los huertos se trata no simplemente de que se encierre la iniciativa en la gente que lo ha promovido o que lo dinamiza, sino que realmente tienen esa vocación de que el espacio sea compartido por la comunidad, por el vecindario y, bueno, pues especialmente, pues eso, tienen esa dimensión educativa que comentábamos de colaboración con colegios y demás y, bueno, en muchos casos se colabora también con centros de día, ¿no? Con centros con gente con problemas de diversidad funcional, con discapacidad y, bueno, pues es un espacio bastante privilegiado para, bueno, para incluir a estas personas que tienen unas necesidades especiales y, bueno, encontrar espacios de convivencia y de, bueno, de coparticipación curiosos, ¿no? Este es el huerto de la Universidad Complutense y, bueno, pues estos son los chavales de una de las fundaciones que colaboran allí y que van a cuidar el huerto semanalmente. Bueno, estas son algunas otras imágenes de estos chavales y chavalas cuidando el huerto. Luego, generalmente, pues eso, también son espacios intergeneracionales en los cuales conviven con mucha naturalidad gente mayor y gente joven. La gente mayor, porque además tiene generalmente conocimientos agrícolas, tiene, bueno, muchos de ellos vinieron del éxodo rural y es gente que ha mantenido un vínculo con la tierra, que tenían el huerto en el pueblo y, bueno, pues todavía nos enseñan a la gente, pues cómo es eso de cultivar, pues tienen más que decir que la gente joven, que quizá ponemos mucha más voluntad y nos preocupamos de otras cosas y, bueno, pues se dan relaciones bastante interesantes. Luego, además, también la relación con la gente pequeña o que ofrezcan actividades en las cuales una familia pueda participar a nivel conjunto, pues de una misma, o sea, que puedan ir los padres con los críos y demás a compartir una misma actividad, pues es, bueno, pues en nuestra sociedad que en la cual el ocio también empieza a estar muy fragmentado por edades y grupos sociales y tal, pues es curioso. Lo de interculturalidad lo he puesto un poco entre comillas porque todavía es algo que está muy incipiente, que no se ha dado realmente, que todavía no se han acercado a las personas que proceden de otros países de manera bastante generalizada de los huertos, sino que, bueno, pues son casos puntuales en los cuales hay colaboraciones bastante curiosas, gente que trae plantas de sus lugares de origen, gente, bueno, accedemos a variedades y plantas que no habíamos probado nunca y, bueno, pues se dan relaciones bastante interesantes de convivencia, pero, bueno, de momento sigue siendo algo todavía bastante reducido y, bueno, pues algo de lo que tenemos en mente que es algo a ir trabajando. Luego, claro, lo difícil no es entrar en una parcela y montar un huerto, eso es más o menos fácil, lo difícil es mantener un huerto a lo largo del tiempo haciendo frente a los obstáculos que comentaba al principio. ¿Eso qué requiere? Pues que requiere organizar a la gente para el cuidado del huerto, para el mantenimiento, es decir, requiere socializar unas habilidades en participación, en convivencia, en gestión, digamos, de elementos comunes, en este caso un huerto, que, bueno, pues que se da con población que en muchos casos no ha tenido experiencias asociativas previas, lo cual es interesante. Luego, además, claro, pues en los huertos se da lo que llamamos dinámicas toboganas, hay gente que se acerca a los huertos por motivos muy diferentes, es decir, hay gente que se acerca porque quiere aprender a cultivar, gente porque quiere comerse un tomate que haya plantado él y que no sea químico, gente que se acerca porque quiere conocer a vecinos porque es nuevo en el barrio, gente que montamos huertos porque queremos rejuvenecer una asociación de vecinos envejecida, es decir, las motivaciones son muy diferentes pero pueden confluir en el huerto. Entonces, favorece que mucha gente, pues eso, se acerca al huerto por uno de estos motivos, en concreto, y acabe derivando en otras iniciativas que hay en el entorno, es decir, en nuestro caso, por ejemplo, una relación muy estrecha se da con los grupos de consumo de productos agroecológicos, es decir, la gente que está en los huertos es bastante probable que a medio plazo acabe en un grupo de consumo porque son, bueno, intereses, preocupaciones que acaban interrelacionándose, ¿no?, de una manera bastante estrecha, o sea, que sería, pues, quizás eso, pues los huertos como abren nuevos espacios de participación. Además, en Madrid, bueno, pues tenemos una red que funciona desde hace dos años y, bueno, pues, recientemente hemos sido reconocidos, buena práctica por el Ministerio de Fomento incluso y, bueno, pues estos pequeños reconocimientos, si queremos, institucionales a una esfera un poco mayor, reconocimientos también culturales, estamos ahí realizando algún documental, o sea, que hay un poco, pues, de un interés y una efervescencia social con el tema de la agricultura urbana que es interesante y, bueno, pues ahí la red va cumpliendo un poco, pues, ese papel de espacio de referencia para todos estos temas en la ciudad. Y, bueno, ya un poco por último, los huertos comunitarios, decíamos al principio que no tratan de darnos de comer, de autoabastecer las ciudades, pero sí son la palanca a partir de la cual es empezar a trabajar los debates de la soberanía alimentaria en la ciudad de una manera bastante territorializada. Es decir, que es diferente hablar con la gente sobre qué supone la pérdida de variedades locales en cuestiones de plantas, como que suponen los transgénicos, que supone tener una semilla que no se autorreproduce, es decir, cuáles son los problemas que se están dando en el campo ahora mismo con las cuestiones de la política agraria comunitaria y, bueno, pues un poco el tratar de repensar una alianza, si queremos, entre la gente que está abordando la soberanía alimentaria en el campo y la ciudad, pues los huertos comunitarios están de forma un poco embrionaria sirviendo de puente y de conexión entre esas preocupaciones. Y sobre todo un poco, pues como se decía al principio, bueno, al final esta mañana, la crisis energética, el cambio climático, la crisis ecológica, a medio plazo, pues van a trastocar profundamente las ciudades, que son los ecosistemas más vulnerables que existen, y bueno, pues el sistema agroalimentario es el responsable del treinta y pico por ciento de la emisión de gases de efecto invernadero y ahora mismo, bueno, si comemos tomates o kiwis que vienen de Nueva Zelanda, tomates que vienen de Chile o de no sé dónde, pues ese tipo de cosas van a ser imposibles. Entonces, empezar a plantearnos el papel que debe jugar la agricultura urbana y especialmente la agricultura periurbana, la agricultura que está en los anillos agrícolas que están alrededor de las ciudades, a la hora de abastecernos de verdad de alimentos y de frutas y verduras, pues es algo que los huertos comunitarios debemos de hacer. Es decir, que sí que sería un poco por la dimensión política que tiene todo esto, no es quedarnos en el ocio, no es quedarnos en lo divertido que es recuperar un solar con los vecinos, sino que realmente se trata también de empezar a introducir este tipo de variables y empezar a proyectar hacia el futuro algunos de los debates que realmente son estratégicos y que, bueno, pues que en espacios como la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, pues deberían de empezar a pensarse de una manera bastante prioritaria, ¿no? Es decir, cuestiones de abastecimientos agrícolas y demás. Y este es un poco, pues sería el final, ¿no? Es decir, es la última diapositiva. Esto es una viñeta de Miguel Brieva que plantea, bueno, pues dos escenarios apocalípticos, uno apocalíptico y otro, pues uno, en el cual se han conseguido hacer esas transiciones urbanas. Y, bueno, pues la agricultura urbana va a jugar un papel relevante si hay una transición social en términos de sostenibilidad y de equidad social, pues va a tener que ser unos elementos que estén de manera estratégica en el tablero, ¿no? Y, bueno, pues un poco simplemente la presentaré. Eso es así que tampoco... Aplausos